hola soy gabriel y bueno quería comentarles cómo vamos a encarar esta sección de salud dentro de mochila de emergencia en el sitio no cierto el canal lo que yo he aprendido bueno simplemente voy a comentarles este cosa relacionada con la salud como el descanso la alimentación el ejercicio lo que yo aprendí de las medicinas tradicionales y las medicinas alternativas de las enfermedades que tuve y qué cosas me ayudaron a poder sobrellevarla o enfrentarla actualmente estoy en tratamiento por un asunto de cáncer que bueno que lo voy llevando bien o sea varios aspectos que uno ha aprendido uno perdón yo he aprendido y que los quiero compartir este para que bueno sume a todo lo que ya hay porque en youtube y en la web hay millones de cosas digamos nada más que van a ver algunos tips algunos detalles interesantes que les puede ayudar y que seguramente están en otro lado pero bueno yo lo he aprendido a través de médicos amigos que tengo varios de las medicinas digamos así después de libros me gusta mucho de neurología tengo psicología de medicina de medicina alternativa y otras que bueno que me ha ayudado mucho a través del tiempo recuerden este qué yo no contesto comentarios tengo mucha información que subir aparte no lo edito a los vídeos porque me lleva mucho tiempo este a ver si tengo que regrabar algunos porque algunas fallas importantes este así que lo que sí si ustedes quieren mandar algún comentario o algo me pueden mandar al gmail que es lo que yo he aprendido punto deje a ese es con h arroba gmail este punto com y bueno si usted me quiere mandar algo ahí no hay problema mándenmelo seguramente yo voy a cometer varias equivocaciones voy a tener algunas fallas pero bueno este esto es lo importante en cierto transmitir información he tenido un tiempito ahora por eso que lo hago en este momento he tenido un break en en zoom en una reunión de zoom así que dije bueno voy a aprovechar el momento que ya lo tenía planificado estructurado para explicarle esto bueno así que en los temas que vaya viendo en las distintas secciones ustedes van a ver los temas que toco de salud podría pasar les comento que tuve un problema con el gmail que como yo voy grabando y a veces no están en orden cronológico este puede pasar de que tengan otro gmail no que este grábenselo que es lo que yo he aprendido punto deje a arroba gmail punto com se lo vuelvo a repetir los otros que encuentren por ahí en algunos vídeos este en el caso de este bueno gracias por estar ahí espero que les guste esta sección chao